Cuando venía para acá un muchacho se me pone al lado, yo siempre hablo con la gente de al lado que no tenía historias de serie, este muchacho es un muchacho armenio ¿Qué va a pasar con el dólar, babi? Le digo nada, mirá, y empecé a pensar, ahí se me armó la historia Le digo, vos quedate en el tren y tren, andate Le digo, esto es como, tengo que hacerle juicio a Milagro Sara ¿Por qué ella se apropió del nombre que yo usaba hace 20 años? ¿Te acuerdas cuando yo decía que éramos Tupac Amaru? ¿Que estamos tirados por nuestros padres y nuestros hijos? Que estamos en el medio, somos la generación Tupac Amaru Donde vos no podés dejar a tus viejos porque se cagan de hambre y no podés dejar a tus hijos porque se cagan de hambre Entonces te tiran de la gamba, de los pies, de todo lo mismo y encima te echan la culpa de todo Entonces, ayer me llamó un financista norteamericano Argentino, que maneja muchas finanzas en Estados Unidos Muy amigo mío, Dani Y me mandó una cosa escrita Que a mí me gustaría No, no, porque lo voy a comprometer a él Me hablaba de Macri y me ponía Palabras como Ah, no voy a decir el nombre, si lo encuentro se lo voy a leer Y la verdad que es muy certero Para los norteamericanos Para los que viven en Estados Unidos O para los que viven en Europa Blanco es blanco y negro es negro Nosotros manejamos la gama de los grises Más oscuro y más claro Para ellos no Entonces, si lo encuentro después se los voy a dar Para esto, para que vean que esto es Radio Verdad Y lo paso tal cual Pero fue interesante la composición del lugar que dijo Bueno, dijo algo más o menos así Que a pesar de que Macri es un tosco Y no tiene la más puta idea de lo que es manejar un país Es honesto Y juega de frente Y está tratando de hacer todo lo posible Porque confía en la Argentina Y no es Y me dijo así como que no tiene agendas macabras Que no tiene Y también me dijo Que no nos vamos a caer Según ellos en Estados Unidos De ninguna forma Porque nos tiene muy agarrados Estados Unidos Porque al no estar a favor de Venezuela Argentina es un país blindado Está asegurado que no se va a caer Entonces yo empecé a pensar Lo que ellos me habían dicho con tanta seguridad Y empecé a pensar en Estados Unidos Y la solidez de ellos Porque nadie puede negar que no es un país extremadamente sólido Y empecé a pensar en la gente en Venezuela Limpiándose el culo contra una pared Entonces empecé a pensar en la dicotomía que hay Entre esta guerra Cuando en los 60 Había una guerra fría entre Estados Unidos y Rusia Que era para caerse de risa Porque le sirvió a Hollywood Para hacer películas Pero nosotros como somos tan boludos Tomamos esa guerra fría Y la trasladamos en los 70 a la Argentina Y entonces empezamos el imperialismo El capitalismo o la izquierda marxista La cosa arcaica De modé Más o menos como hablar de las monarquías Pero bueno Servió para que mucha gente haga mucha guita y gobierne Este River Boca que habían formado Fíjense esto Pensé yo Aunque con esta cara de boludo a veces pienso Entonces Pero creo que llegó el momento de una definición Se acabó el juego de River Boca De la guerra fría izquierda-derecha Nadie juega ese juego ¿Por qué? Porque las derechas son potencia Y las izquierdas se limpian el culo Con una hoja de diario Es más Ya no tienen ni diario Porque no hay noticia Porque hay una dictadura Entonces Empecé a pensar Que cuando uno es maduro No maduro el delincuente Maduro Tiene que saber para dónde va Por lo menos tiene que saber Qué quiere ser como sea grande Y cuando un país madura El país tiene que saber Qué quiere ser como sea grande Si el país quiere limpiarse el culo Con la mano como en Venezuela O si el país quiere vivir como en Estados Unidos Pero no podés Vivir como en Estados Unidos Cuando ganás bien Y hacerte venezolano Cuando ganás mal O sea No podés Cuando te ganás el loto Hacerte capitalista Y cuando lo perdés en un negocio Irte a la plaza con Delia A tirarle piedra al gobierno Esto, chicos Parece muy boludo Pero es bastante claro Yo creo que de la mano De este presidente Vi La campaña De los últimos 20 días De los medios Que querían que se caiga Este Poniendo fuego en la pantalla Prendiendo antorchas Lo vi a Mauro Vélez Poco menos que cuando lo ves a Mauro Vélez Tenés que ir a comprar 20 metros de soga Para ahorcarte Porque según él El país está en llama Le cató un golpista total Entonces yo Y también veía canales De nuestros medios Con periodistas que son Completamente dispares Con mi pensamiento Y los respeto Pero para ellos Era una mierda Todo está bien Para Víctor Hugo Para muchos periodistas De la izquierda O sea Del kirchnerismo Esto era una mierda Y para mí era una mierda El kirchnerismo Hablando claramente Una mierda Y es una mierda Y son ladrones Entonces yo pensaba En esta disociación libre Asociación libre ¿Yo quiero vivir como en Venezuela O quiero vivir como en Estados Unidos? Va a ver Y hay que tener los cojones suficientes Para decir Quiero vivir como en Estados Unidos Porque esto de tatuarse el Che Guevara Irse a hacer surf a California A mí no me va No me va ni el Che Guevara Ni la idea del Che Guevara Ni la idea de Maduro Ni la idea de Cuba Yo detesto la izquierda Me parece asqueroso Porque me gusta vivir bien Me gusta la heladera llena Me gusta el auto nuevo Y me gusta un buen veraneo Como le gusta a todo el mundo ¿Y por qué nos tiene que dar vergüenza Desde los 70 Decir A mí me gusta Y empecé a pensar Que era el capitalismo Y me remonté a Frondizi No a Perón de los 70 Y me remonté Cuando llegó la Ford Y llegaron los supermercados Y las grandes fábricas A la Argentina Con el mejor presidente Que tuvo la Argentina Que fue Frondizi Un desarrollista Después quiero que ve O amplí esto que digo Así que presta atención Y me remonté Que yo era chico Y que había llegado la Ford Y había llegado El supermercado gigante Y había la ESO Y yo veía floreciente todo A todo el mundo le iba bien No podíamos entender Los argentinos Como yendo a un supermercado En Vicente López Salías con un traje Y un par de zapatos Compraba el supermercado No lo podíamos entender Porque antes tenía que sacar 12 cuotas en la sastrería Y me acuerdo Que los barrios Florecieron Y que la gente Florecí Que los empleados de Ford Y los Digo Ford como emblema Hay mil fábricas Tenían su auto Su casa y su crédito Porque eran empleados Y era digno Y después esta historia De El neoliberalismo Y el liberalismo Nos lleva A esta pobreza Cínica Inmoral Donde Cristina es multimillonaria Y le habla A un pueblo Hambreado Prometiéndole Que todos van a tener El sueño Latinoamericano Entonces yo Entre el sueño Latinoamericano Y el sueño americano Me quedo con el sueño americano También me acordé Que con la cultura americana Nos sacamos la grafa Y nos pusimos los jeans Y nos calzaron mucho mejor Y con la cultura americana Nos sacamos las alpargatas Y nos pusimos Las toppers O las all star Y nos quedaron mucho mejor Y también empecé a aprender Que con la cultura americana Tomamos coca cola Y no chinchivirra Entonces de golpe Me di cuenta Que yo tengo más ganas De ser norteamericano Que venezolano Y muchos boludos Que terminan de escuchar el gato Ahora van a llamar Y les pido No gasten una llamada Porque ya los tengo Mirá Son tan de lupa Eh ¿Por qué no te vas a Estados Unidos? Dejo de puta Si querés ser norteamericano Es que no Saben que quiero un país Sin ustedes Yo quiero un país Sin pseudos zurdos Quiero un país Sin esa izquierda mentirosa De Charlie y Nancy Duplá Y de Florencia Peña Que mueve el orto En Hollywood Y después viene a hablar De la izquierda Yo quiero una derecha 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 Ultraderecha Sin hipocresía Y creo que con este sinceramiento De este hombre Que según Los expertos norteamericanos Argentinos Norteamericanos Que manejan guita allá Dicen Como político No puede decir dos palabras Pero como honesto Es honesto Y quiere un país mejor Y que es el momento De decidirse ¿Qué quiere uno? ¿Uno quiere volver a Cristina Y a Venezuela? ¿Uno quiere volver a Maduro Y a Delía? ¿Uno quiere volver a La Cámpora Y Esteche? ¿O uno quiere tener un país Con capitales que vengan a invertir? ¿Con gente que ponga hotelería Y suba al turismo? ¿Con empresas que pongan fábrica Y hagan genuinas fábricas? ¿Y no que ensamblen televisores En el sur que vienen de Taiwán? ¿Uno quiere un populismo berreta Donde por un lado Hablan de la soberanía Y por el otro lado Le entregan a los chinos Una base militar? ¿Uno quiere el país De los mentirosos Y los hipócritas Que te están hablando De que vamos a ser Todos pobres iguales Pero honestos Y esto tiene que ver La iglesia de Francisco también O sea que si Jesús no hubiera nacido En un pesebre Con el olor de los pedos Del burro y de la vaca En las patas de la cama No hubiese sido Jesús Porque si hubiese sido rico Sería como Macri Entonces era un gran hijo de puta Que entregaba el país A los fariseos No chicos No se equivoquen Los pobres Nunca pueden hacer patria Los pobres No pueden comprar Las camionetas Que vende la publicidad De la radio Ni los sándwiches Que vendemos nosotros Los pobres No pueden conseguir trabajo Porque no tienen Cómo llegar Lo único que pueden los pobres Es subirse un ómnibus Naranja y blanco Que lo llevan Y por un choripán Gritar a la plaza de mayo Para quienes digan Entonces a esa gente Hay que devolverle la dignidad Como tenían los empleados De Ford En los 60 Que eran el ejemplo Del barrio Y tenían el primer auto Que llegaba a 0 kilómetros Al barrio Porque la fábrica Se lo dejaba sacar En 200 años Chicos Lo que quiero decir Es que llegó el momento De sacudir la cabeza Y madurar ¿Qué queremos? ¿Ser Hollywood? ¿O queremos ser Cuba? Con esas películas Horribles Aburridas Y mal hechas Porque no hay celuloides ¿Qué queremos? ¿Ser un país de verdad? Porque nosotros Nos vamos a buscar Cuando podemos Hasta los pobres El país de Estados Unidos Y volvemos diciendo No sabés que bien Viven allá ¿Y por qué no podemos Vivir bien acá? Y hacer ese país acá De la mano de Estados Unidos Fíjense cómo vive Chile Y fíjense cómo vive Venezuela Entonces llegó el momento De sacarnos esa pelotudez De la cabeza Y decir Me caso con Estados Unidos Y que me cuide Me caso ¿De qué bandera Me están hablando ustedes? Si ustedes no saben Si tienen la cubana La de la cámpora La de Perón O la venezolana ¿De qué mercosur Me están hablando ustedes Si son indignos Todos procesados? ¿De qué patria grande Me están de Bolívar Y San Martín ¿Por qué no le cuentan Que cuando San Martín Y Bolívar Se dio el abrazo Fue para decir No me rompa las pelotas Hasta acá llega voy Hasta allá llego yo ¿Por qué no hablan la verdad La gente Y Bolívar a mí me chupa un huevo Porque realmente No es mi prócer Y yo no soy bolivariano Soy sanmartiniano Entonces pregunto Y quiero ser punta En esto con mi equipo Yo quiero ser como Estados Unidos Tengo muchas ganas De que este país Se parezca a la madre patria Tengo muchas ganas Porque ¿Sabés una cosa Que me está pasando? Cuando veo la bandera De Estados Unidos Me da respeto Y cuando veo la mía Me da lástima Y me da lástima Precisamente Por estos imbéciles De la guerra fría Que quisieron convertir A la Argentina En Venezuela En Cuba Tomando los peores ejemplos De Latinoamérica Quisieron convertir A la Argentina Y se asociaron Con lo más corrupto De la casta De los delincuentes Para sacarse la foto Yo no quiero esto Para mi país Honestamente Yo tengo una hija Y no quiero Que se case con un rasposo Que en la calle de hambre Le haga limpiar el culo Contra la pared Y encima La eche de la casa Yo creo que mi hija Se case con un hombre decente O por lo menos Medio decente Y si es físico-culturista Mejor Y si maneja Una K-47 Mejor ¿Y por qué, Babi? Para que la defienda Porque nosotros Estamos indefensos Ante el mundo Y nunca fuimos Ni de izquierda Ni de derecha Porque además Había un grupúsculo Dentro de esto Que decía Somos argentinos Y la dignidad De la madre patria No tenés patria Si tenés deuda ¿Qué es la madre patria? Una patria que tiene 20 millones de hijos Cagados de hambre Chicos que nacen desnutridos Hospitales sin medicamentos Esa es la madre patria Que nos dejó La guerra fría De los 70 Por eso Usted piense en su casa No le dé bola A los que llamen ahora Y van a salir al aire A los imbéciles Esto idiota Y si te gusta Estás cenida Para cagar las dientes Todo flojo De ese bola Usted para adentro Mírese en pelotas Adelante del espejo Y diga ¿Qué quiero Para el futuro De mi Argentina? ¿Quiero un país Como Estados Unidos? ¿O quiero un país Como la Venezuela de Maduro? Si usted quiere Un país como la Venezuela De Maduro Ni escuche este programa Ni hable conmigo Ni me escriba Por internet Ni me hagan Campañas sucias Cállese la boca Cállese la boca Y viva como en Venezuela Yo hoy me decidí Y sabes una cosa también Yo no sé Si este gobierno Va a aguantar Porque es imposible Aguantar Con los golpistas Con los de Lía Con los Dualde Con toda esta caterva De sinvergüenza Pero yo lo voy a Seguir apoyando Porque no sé Por qué ayer Cuando este amigo mío Me escribió Que después lo voy a leer Me vino un soplo De aire nuevo Y digo Y si A ver Perdido por perdido Soy una prostituta vieja Que hace 40 años La vienen violando gratis Me voy a casar Con un rico Y voy a pasar Los últimos años De mi vida Viviendo Como una señora La Argentina Es una vieja puta Que la han violado Todos los gobiernos Que han pasado Todos se enriquecieron A costillas Hasta los milicos La llevaron A la pobre puta A la guerra Para que haga el placer De los soldados ingleses Es hora De que dignifiquemos A la vieja Dama indigna Y la pongamos En lugar de señora Y la única forma Que esta dama Puede ser señora Es casándose Con un magnate Yo creo que nosotros De una vez por todas Tenemos que decidir A dónde queremos ir ¿Queremos ir a Venezuela Con el imbécil de Maduro El loquito? ¿O queremos ir Con el loco de Trump Que por lo menos Te avala Y le da de comer A los argentinos Y te tira una soga? No sé si Macri Buen presidente Y tampoco sé Si es presidente Y tampoco sé Si es estadista Pero tiene dos condiciones ¿No? Una Que pudiendo vivir En la madre patria Está escuchando Sintiendo el aliento De 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 Lía Los chorros Yo no la pongo Evidentemente Algo Le debe estar interesando Algo Ve más allá Que nosotros no vimos Y por el otro lado Cuando estaba la porota Nosotros teníamos La puerta del mundo Cerrada Cerrada Solo teníamos abierta La puerta de Maduro Al 18% Y teníamos abierta La puerta de Cuba Que te saca Y no te da Porque es un país parásito Hoy tenemos abierta Las puertas del mundo Hoy La potencia del mundo Porque nosotros No somos quien Para hablar de potencia Con Estados Unidos Es decir Los yanquis Nosotros Somos un pedo Al lado de los yanquis Que hoy el presidente De Estados Unidos Hable 15 minutos Con el presidente argentino Nos está dando Un caño de aire Que costará No sé En intereses A 10 años A 20 años A 30 años Pero yo quiero un país Como Estados Unidos Yo no quiero vivir En Venezuela Ni quiero vivir en Cuba Y si usted llama Y me putea Váyanse a Venezuela Váyanse a Cuba Es más Le digo A la gente Que se queja De A Copani A Nancy Duplá A Pablo Echari A Teresa Parodi A toda esta gente A la hermana de Darín Váyanse a Venezuela Váyanse a Cuba A hacer teatro Porque En 12 años De kirchnerismo No fueron nunca Un año A vivir a Venezuela Váyanse allá Que allá Está mucho más Al estilo De lo que ustedes quieren Como me pasa a mí Con Estados Unidos Y ahí llama El que dice Y andate Y si Si Macri no va Me voy a ir Porque yo no quiero Vivir en Venezuela Y tampoco voy a permitir Que sean tan egoístas Ustedes De que se armen Una Venezuela En la Argentina Para sentirse cómodo Porque a mí No me gusta Usar pantalones Grafa Ni alpargata No me gusta Andar con olor A mierda Encima No me gusta Andar con olor A humo Encima Y mi viejo Me enseñó algo Que no tiene que ver Ni con Venezuela Ni con Estados Unidos Me enseñó algo Que se lo explico A todos los De Plaza de Mayo Que aplaudían A la porota Mi padre me dijo La guita se hace laburando Y yo laburo Entonces les propongo Que antes de ir a la Plaza de Mayo Pasarse días enteros De campamento Cagando a los canteros Pero en trabajando Porque trabajo ahí Después les voy a explicar Trabajo ahí mucho Pero decídase usted En su casa Que me está escuchando En el auto En el colectivo Yo que quiero ser Estados Unidos O Venezuela Sea honesto Sea honesto Sea honesto Enjuágese la cabeza Que le lavaron Usted quiere vivir Con el sueño americano O usted quiere vivir Con el insomnio venezolano